La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Día de campo de Cabaña de Alegua, aquí en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires y nos encontramos con un viejo amigo que ya mismo les quiero presentar Gustavo Almacio, ingeniero agrónomo amigo de la producción agropecuaria y con más razón diría amigo de la ganadería un placer en encontrarte Gustavo Bueno, buen día, la verdad que por suerte nos ha tocado una jornada hermosa, brillante, de sol para hacer lo que nos gusta que es charlar, hablar de ganadería, ver excelente hacienda como estamos viendo hoy acá en Alegua ¿Qué te pareció lo que viste en los corrales? Lo primero que me llamó la atención, gente que apueste que venga de tan lejos o sea que esta genética haya ido tan lejos en todo el país y que después vuelva en manos de cabañeros que han tenido esta genética y hoy la traen para exponer, para vender, he visto excelentes terneras para entorar maquillonas preñadas, estamos viendo por ahora todo lo que es de cabañas invitadas pero realmente es muy bueno, excelente Esto significa que esta genética imprime, ¿no? Y no solamente como decías recién, en rodeos aquí cerquita sino también mucho más lejos en otras condiciones, digamos así, fenológicas y climáticas Sí, sí, aparte yo siempre digo que estos son los que nos gusta la ganadería sabemos que es algo de largo plazo es algo que el premio más importante que puede tener, supongo yo, una cabaña es que la gente vuelva es que la gente vuelva, que se reconozca, que se llene de gente como está hoy, eso está marcando que por suerte en Argentina todavía hay premio a la trayectoria todavía hay gente que tiene premio al mérito a pesar de que a veces pareciera que eso no pasara a nivel general en la ganadería, por suerte, el que hace las cosas bien con tanto tiempo, hoy tiene su merecido premio Yo lo que digo es que la ganadería es una pasión es una pasión que a la hora de pasión no habla de sentimiento habla del combustible que hace que uno aún en las peores condiciones siga aunque no tome la decisión económicamente correcta por ejemplo, como empresario pensaba una vaca a mil dólares, la tengo que vender y compro dólar, y después lo guardo pero la verdad no lo puedo hacer yo no me imagino el campo sin vaca lo que sí aprendí, es que ahora ya como técnico es que tengo que aprender a medir tengo que aprender a medir cuánto dejo de ganar por hacer lo que me gusta tengo que ver qué herramientas son importantes para tomar decisiones económicas la pasión ya la tengo seguramente voy a justificar lo injustificable por querer tener ganadería pero también tengo que saber cuánto me cuesta producir un kilo de materia seca cuál es el mejor alimento si el silaje, si el grano o sea, sin antinomias así que creo que eso es una de las cosas que como ingeniero agrónomo hoy me quiero dedicar a tratar de dar esas herramientas como de medir de meter la mentalidad agrícola en ganadería no el riesgo agrícola pero sí la mentalidad agrícola para a veces ponerla en igualdad de condiciones más aún en zonas como la mía donde son zonas agrícolas son zonas agrícolas donde antiguamente vino Chacramista y hoy realmente es casi toda agricultura bueno, para poder hacer ganadería en campo agrícola uno tiene que ponerla en condiciones de que pueda competir y te puedo asegurar que aún en esta situación actual cuando uno compatibiliza el riesgo con la rentabilidad y además lo que le gusta haciendo agricultura para la ganadería lo que veo es que tranquilamente puede llegar a competir en el caso del planteo que hago en el Totorá en el campo tiene que ver más con recursos forrajeros más que con reservas forrajeras porque al hacerlo a base de silaje de cebada silaje de trigo silaje de sorgo rollos verdeos pasturas uno está programando y planificando sobre lo que tiene no sobre lo que va a venir y además desestacionaliza invento un término la curva de producción de pasto y tiene una visión más sistémica del negocio no solamente de la vaca y de la curva de pasto sino si la mayoría de los fieldots venden de agosto en adelante bueno tendré que tener quizá otro doble servicio hoy ya tengo en el campo dos servicios uno el tradicional de octubre o noviembre y un porcentaje también de servicio de invierno si bien hago ciclo completo tengo suministro de torneros todo el año lo mismo es cómo puedo producir pero el novillo del final o sea de la zeta al a qué quiero decir al tener el alimento guardado y al tener también una planificación con versatilidad porque uno no sabe qué puede pasar yo hago arveja y la uso para los animales si vale mucho la vendo y compro alimento balanceado digamos el Gustavo agricultor en este momento está siendo intervenido por el gobierno bueno el Gustavo ganadero le compra barato el maíz y termina comprando un maíz a pesar de estar muy cerca de flete de Necoche yo tengo 80 kilómetros ahí me quedan 50 centavos por kilo es una mala noticia para el agricultor y es una buena noticia para el ganadero el placer de conversar ahora con Eduardo Sigmaringo en este día de campo de cabaña a la legua que yo creo Eduardo que desde lo climático para todo lo demás también ha sido un verdadero éxito ¿no? bueno solo pensar en la concurrencia nomás ya podemos decir que es un éxito la verdad que superó las expectativas teníamos justamente es intríngulis de qué cantidad de gente iba a venir siempre a los días de campo vienen ciento y pico doscientas personas dijimos va a haber más pero cuántas más y no sé cuántas hubo pero pareció un remate normal de la legua la cantidad de gente y que nos acompañó en los dos lugares ¿no es cierto? que estuvieron en la feria después nos acompañaron acá al casco a la cabaña la verdad muy contentos ahora realmente Eduardo qué lindo que es ver que justamente se realiza una venta de cabañas asociadas que comparten esta genética con ustedes y que la gente venga y la lleve justamente porque tiene el sello que ustedes supieron imprimir a ese rodeo ¿no? la verdad que sí pero también hay que felicitar a los que lo trajeron porque la hacienda era muy buena muy pareja el encierre excepcional se comprometieron y cumplieron y creo que eso también vale ¿no? rodeos vinieron de 800 kilómetros ¿no? de la zona de Alequito por ejemplo no, no, sí hubo varios que vinieron de lejos y con muy buen estado y se adaptaron y bueno y creo que hicieron muy buena plata ¿estás conforme Eduardo con esto de vender y compartir un poco digámoslo así el tercio superior el mejor de justamente la crema misma de cabañas de Alegua? es que yo creo que sí porque la Alegua en el fondo siempre lo hizo de otra manera por ahí no tan anunciado pero siempre siempre fue vendedora desde sus inicios uno de los conceptos que tenemos es vender y porque me parece que es la manera de que la genética se expanda que se consolide una cabaña y bueno es una cosa que heredé como dije hoy de mi tío y creo que no hay que perderla tenemos algunos conceptos sobre los que no renunciaremos y creemos que es lo cierto ¿no? con humildad sin soberbia pero bueno tienen que estar encarnados que se engracen fácil y bueno eso es lo que estamos buscando sabiendo que van a lugares complicados el campo nuestro en Salta y he recorrido he visto algunos lugares que son difíciles pero bueno lo que hay que lograr es eso de alguna manera multiplicar ese biotipo y que tenga adaptabilidad Eduardo si uno los ve de atrás son animales realmente británicos se tiene que dar vuelta para verle uno las orejas y embriantes y la jiba y ahí dice ahí está lo índico que está es que vos te reís pero cuando andan todos los terneros o las vaquillonas juntas más de una vez nos pegamos un susto hasta que uno se va haciendo el ojo y los reconoce por algún detalle pero sin duda que sí hay animales muy muy británizados manteniendo el porcentaje índico ¿no? que no hay que perder me gustaría Eduardo que para finalizar esta charlita aquí en la Leyway después de un día realmente estupendo haga una invitación a los amigos para que vengan en el remate de invierno bueno el 13 de junio es nuestro remate de invierno jueves 13 desde ya los invitamos a todos este se venden 200 300 toros 35 37 toros de peiri el resto puros controlados y registrados angus colorado negro y poljerefor más o menos en tercios y bueno y vaquillonas puras controladas registradas y vacas de la cabaña que todos los años vendemos ¿no cierto? así que desde ya el compromiso a la gente los esperamos muy bien amigos y hasta aquí llegamos con el material que registramos para ustedes ahí en el tradicional día de campo de cabaña a la legua vamos a hacer un breve corte pero no se nos vayan porque en momentos continúa palabra rural a la Getting a la ha a 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 ¡Gracias!